El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Educación de Yucatán, puso a disposición el sitio web vacunaeducacion.yucatan.gov.mx para que maestras, maestros y personal del sector educativo activo de escuelas públicas y privadas de Yucatán puedan registrarse y recibir la vacuna de refuerzo contra el coronavirus. La plataforma quedó el 9 de enero para que ingresen sus datos quienes nacieron entre enero y abril, el 10 de enero quienes nacieron entre mayo y agosto, y el 11 de enero los nacidos entre septiembre y diciembre. Al corte del primer día, la plataforma de registro para la vacuna de refuerzo contra el coronavirus llegó a 17.835 personas inscritas. De forma tentativa, del 12 al 15 de enero a partir de las 9 de la mañana, se realizará el proceso de vacunación en cuatro sedes. En Mérida será el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI. En Valladolid, el campus de la Universidad Modelo en dicho municipio. En Ticimín, el Tecnológico Nacional. Y en Ticul, la Escuela Secundaria Felipe Carrillo Puerto. A través de las redes sociales oficiales, se dará seguimiento al proceso de registro y aplicación de la vacuna, por lo que el Gobierno del Estado invitó a los interesados a mantenerse informados por estos medios. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.